No hay mañana para Nicole Regnier, le queda una vida a la colombiana y se pierde frente a Shaila. Quien tiene dos vidas se convertirá en la primera chica en participar en el duelo de eliminación. Pautado para mañana, un duelo de eliminación en donde ya está Mac Roche por los caballeros. Atletas del Hexatron, ¿listas? 3, 2, 1. Y recuerden que las medallas de salvo conducto tienen relevancia. Nicole no tiene ninguna, eso quiere decir que si pierde este duelo, irá a ese duelo de eliminación sin medallas a su favor. Y tendrá que enfrentar o a Shaila o a Palafox, que ambas tienen una medalla. Recuerden, Denise con 5 medallas ganó la inmunidad del día de ayer. Pero esas medallas desaparecerán para la final masculina y final femenina, que serían semifinales generales. Así que tendrán dos oportunidades en los próximos dos duelos de eliminación para utilizar las medallas. Shaila marcando la pauta, marcando el ritmo venado, dándole instrucciones a Nicole de que no se quede muy atrás. Avanza Shaila, Team Shaila, Team Nicole en redes sociales. Arroba Hexatron Estados Unidos, arroba Telemundo. Rumbo a la semana final. Y quiero aprovechar para agradecerle a todos el apoyo que nos han brindado desde el día uno. Nos hemos posicionado desde el día uno como el reality show número uno de la televisión Diablo Hispana en los Estados Unidos. Nos hemos convertido además en el show más visto de la televisión hispana cada domingo. Y esto es gracias a ustedes porque Hexatron Estados Unidos se disfruta en familia. La maquinita sacando una ventaja que puede ser mortal para Nico. Ya está en la última rastrera. Vamos Nicole, vamos Nicole. Avanza Nicole. El circuito de ayer y este particularmente incomodado demasiado a la exjugadora de Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid. Colombiana y ya llegó la gimnasta a la zona de tiro. Penúltima rastrera para Nicole. Muy agotada. Penúltima rastrera para Shaila. Shaila lanza. Una en la canasta. Va Shaila. Falló la segunda. Nicole levantándose por la rampa. Dos en la canasta para Shaila. Falla la tercera. Ya desliza por el tobogán. Se está aproximando al pasillo de barro y a la última rastrera. Solamente dos canastas tiene Shaila. Va Nicole. Ojo que si Nicole le gana a Shaila, la dejará con una vida al igual que ella. Shaila adentro. Va Nicole a su primer tiro. Shaila ya puso las pelotas. Shaila lanza. Falla Nicole. Volve a fallar Shaila. Nicole no ha puesto ninguna en posición. Falla. Lanza a Shaila. Falla. Va Nicole. Nada todavía. Shaila lo tiene a tiro. Nicole segunda en posición. Repito, si gana Nicole Reynier, Shaila quedará con una vida al igual que Nico. Jugando con fuego, Shaila. A Nicole no se le está dando la canasta. Colocó la tercera. Atención. Shaila, apunta. Falla otra vez. Vuelve a fallar Shaila. Nicole tiene dos pelotas. Puede liquidar a la gimnasta mexicana. Falla otra vez. Nicole tiene otra pelota ahí al lado. No la había visto. Lanza Shaila y falla. Dos aros más. Nicole ya la puso en posición. Shaila Pérez se queda con la victoria. Y Nicole se despide de esta lucha por la inmunidad. Irá al duelo de eliminación mañana. El tiempo para la mexicana. 3.38.78. 8.89. 4. has arrived. Treno. 8. 9. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 9. 11. 9. 1. 10. 9. 10. 9. CC por Antarctica Films Argentina